El teatro es irrepetible, irreconstruible, efímero. Está salvado del fetichismo reinante por lo material. Jamás el teatro podrá ser encerrado en la bóveda de un coleccionista, ni en el maletín de un ladrón, y tampoco será una poética, un manual de procedimientos. Su naturaleza nos plantea la necesidad de salvar sus huellas y los rastros, que es finalmente lo único que deja el hecho de estar. El teatro es una red de respiraciones. Hagamos archivos a partir de los vestigios para no olvidar nuestra propia historia de quienes creyeron en la creación en este rincón del mundo. Reconocemos nuestra continua alienación, la cultura del derrumbe Cabrujas Dixie. Reafirmamos nuestro derecho al libre acceso a la historia, creyendo nuestro deber de protegerla, preservarla, multiplicarla y compartirla. No al olvido, ese insaciable que todo lo devora, como la luz tropical a las cosas del mundo, tal como lo pintó Reverón. Nos empeñamos en abandonar el hábito cultural de no dejar rastro. No a la desmemoria. Seamos los arqueólogos de nuestro oficio. Escavimos en el pasado de nuestro arte para descubrir quiénes somos hoy y preparemos el terreno para quienes seguirán los pasos de Dioniso. Ensayemos nuestra propia arqueología del saber, arqueología del conocer, una arqueología sui generis de nuestros olvidos y memorias. La situación de nuestros archivos teatrales está muy lejos de ser la ideal. La inoculación de un archivo teatral como parte de nuestras prácticas más fecundas supondría la ruptura de nuestra tradición de pueblo demolicionista que hizo del escombro un emblema. Acá de nuevo cabrojazo. Al hacerlo, recordemos que los archivos son rizomas. Cada punto conecta con algún otro. El fluido teatral corre a través de la red y en ella estamos cumbiando. Recordemos que el teatro es una red de respiraciones. Un pasado activo habita y respira en las memorias, en los escasos recuerdos y evocaciones de aquellos nostálgicos empedernidos que tienen la fortuna de guardar algún rastro en los tesoros documentales que conservan. Esos botines de riqueza pueden tomar muchas formas. Un volante doblado al fondo de una naveta. Una fotografía. Un afiche enrollado, guardado bajo llave. El libreto de una actriz con las notas y los rastros en las lágrimas que dejó caer sobre él. Un programa de mano garabateado con las ideas por venir. Y más. Si el teatro parte del deseo descarnado de sus creadores de hablar de la emoción, un archivo del teatro no hablará de otra cosa sino de las emociones de sus creadores. Sostenemos que el archivo es colaborativo. El archivo es colectivo. El archivo no es original. El archivo no es glamuroso. El archivo no es heroico. Queremos seducir a las y los hacedores de teatro para que compartan sus archivos. Después de todo, un documento es un registro de algo que no se desea olvidar. Quien construye el archivo no lo conoce todo, no lo sabe todo. Sencillamente busca maneras de posar su mirada, miradas, frente al olvido. Separa frente a cada eslabón perdido, con el desconocimiento desvergonzado. Desconocimiento como hambre e impulso para seguir tejiendo el rizoma. Por un arte efímero, con un registro concreto. Por un arte que también mire los soles transparentes del olvido. Por el recuerdo del futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!